Bien, vamos a ver la unidad 4 que es método de chi al cuadrado. ¿Cuáles son las consignas? Lo más importante de esto para el examen integrador que ese tema voy a dar es primero que voy a presentar una tabla de doble entrada que ya ustedes saben cuándo es una tabla de doble entrada. Luego, bien de esa tabla, ustedes van a tener que construir hipótesis. ¿Qué significa? Este método sirve para medir la asociación entre la variable 1 y la variable 2. Por lo tanto, ya vamos a ver después cómo construir una hipótesis relacionando la variable 1 con la variable 2. Ese es el segundo paso y luego que ustedes, como yo siempre les explicaba, que la estadística no solamente genera hipótesis, sino verifica la hipótesis, la estadística inferencial. Entonces, permite verificar, aceptar o rechazar esa hipótesis. ¿A través de qué? A través de la prueba de chi al cuadrado. Por eso, esta unidad o este tema es una prueba que me permite verificar, aceptar o rechazar esa hipótesis. Como verán, este PowerPoint es donde dice tablas de contingencia y pruebas de chi al cuadrado. ¿Puede pasar? ¿Cuánto se aplica este método? Antes de eso, pueden volver a hacer un clic. ¿Por qué se dice tablas de contingencia y variables cualitativas? Este método sirve para aplicar tablas de contingencia. ¿Cuáles son? Las tablas de esas famosas tablas de dos de entrada, de dos por dos. Y contingencia se dice porque mide asociación entre una variable con respecto a otra. Aquí decimos, contingencia, ¿por qué? Porque mide la asociación de una variable con respecto a otra. Y también se dice tablas de dos por dos porque son tablas que usan. Hasta ahí puedes cambiarlo. Sigamos. Aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Puede seguir? ¿Puede seguir? ¿Seguir otra vez? Seguiste. Esta es una... ¿Voy volver a hacer procedencia? Bien. Esta, por ejemplo, es una tabla de dos por dos. Fíjense, es una tabla donde es variable cualitativa el peso del recién nacido y el resultado de crecimiento del recién nacido. Es una tabla de dos por dos y es una variable como es cualitativa. ¿En qué consiste este método? Yo les voy a dar en el examen del integrador una tabla de dos por dos y que miran la asociación o la dependencia que existe entre el retardo de crecimiento. Sigamos. Sigamos. Bueno, aquí lo más importante de todo esto vuelve a repetir en relación a ese ejemplo que dijimos, fijándonos en esa tabla, ver si existe una asociación o independencia o una relación entre el retardo de crecimiento, que es la variable 1, y el peso del recién nacido. ¿Es lo mismo cuando decimos nosotros, profesor, el estado nutricional influye en el sentimiento académico del alumno? Bueno, esto es lo mismo, hay asociaciones entre una variable y con respecto a otra. Sigamos. Sigamos. Bien. ¿Cuáles, antes de definir, antes de empezar a verificar la hipótesis, como dijimos, tenemos que ver, viendo esa tabla, vamos a generar una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Ustedes ya deben saber en la etodología, en la palabra hipótesis se termine como una afirmación que está sujeta a verificación o comprobación. Sigamos. Hablar aquí, para poder verificar una hipótesis, primero yo tengo que generar las hipótesis estadísticas. ¿En qué consiste esa hipótesis estadística? En general, dos tipos de hipótesis, la nula y la hipótesis alterada. Vamos a ver ahora qué se entiende por hipótesis nula. Hipótesis nula, que está diciendo la palabra nulidad, H se simboliza con una H0. Es la hipótesis que debe siempre ser comprobación. Sigamos. Aquí vamos a ver en qué consiste la hipótesis nula, que se simboliza con una H0. Esto significa, si dice nula, significa, fíjense, que no hay diferencia o asociación entre los valores observados, en vez de ser valores observados, la variable 1 y la variable 2. Por eso se dice hipótesis nula, que no hay diferencia o asociación entre o dependencia de la variable 1 con respecto a la variable 2 y A. Bueno, estos son los términos equivalentes. Cuando decimos que no hay asociación, podemos simbolizar A en la variable A y B en la variable B. A es igual a B, que la variable A y B no están asociadas. O podemos decir que no hay relación entre la variable A y la variable B. Esta también es otra forma de decir que no la vamos a utilizar. Sigamos. Sigamos. Aquí hay ejemplos. Ejemplo, hay varios ejemplos que pueden ver. Uno de los ejemplos que dice, por ejemplo, que no existe relación entre el estado nutricional y el tipo de dieta consumida. ¿Cuál es la variable 1? El estado nutricional. ¿Y cuál es la variable 2? Dieta consumida. Aquí estoy diciendo que no hay dependencia o asociación entre la variable 1 y la variable 2. Otro ejemplo. El tipo de dieta consumido no está asociado al estado nutricional de los mínimos. La variable 1 es el tipo de dieta y la variable 2 el estado nutricional. Sigamos. Vamos a ver qué característica tiene la hipótesis alterna. Le está diciendo lo mismo. Esa es la clase de ustedes de investigación. Verifican esa hipótesis. Ahí decimos que hay diferencia entre los grupos de estudios y puede plantearse la hipótesis alterna o alternativa. Le dice el cigarrillo. Ahora, ¿qué características tiene? Fíjense en los términos equivalentes. No hay diferencia. Aquí hay un error, ¿no? Queda de vez. Aquí no tenemos que ponerlo. Hay diferencia significativa entre A y B. O A y B están asociados. Que hay distinto a B o que hay relación entre A y B. Sigamos. Sigamos. Bueno, entonces, como verán, el objetivo es que le doy una tabla de doble entrada y tiene que generar hipótesis estadística. La hipótesis nula y la hipótesis alterna. Pero antes de ir a aplicar esa prueba de hipótesis, tiene que ver que ningún casillero debe aparecer el cero. Pueden hacer otro clic. ¿Qué significa? En este cuerpo de la tabla no debe haber ningún casillero vacío. Si no, no pueden aplicar este método. Y segundo, ¿ya procede otra vez? Ya procede. Y segundo, que en estos valores del cuerpo de la tabla, dice aquí, no debe haber menores a 5. Si este 26 es 4, eso lo hago. No puedo aplicar este método. Eso es muy importante hacerlo. Sigamos. Aquí lo dice, concepto, ¿en qué consiste el método de Chiado cuadrado? En sí, ¿en qué consiste? Como les dice ahí, comparar dos indicadores, los datos observados y los datos teóricos. Si uno es mayor o menor, ¿qué pasa en relación a eso? Voy a aceptar la hipótesis o voy a rechazar. Sigamos. Comparar. Este es el famoso, eso no van a aplicar esta fórmula, porque hoy en día lo hace un soporte estadístico, informático. Este es el son los datos observados, se llama el famoso Chi observado. Sigamos. Que no lo tienen que aplicar. Yo les voy a dar en el examen el valor ya, lo tienen que estar aplicando. Aquí les dice en qué consiste el Chi observado y fíjense en los datos teóricos calculados. ¿Cuáles son? Son los que se buscan en la tabla. Aquí nos dice el paso para aplicar el peso prueba de Chi al cuadrado. Fíjense, el primer paso, como les dice, determinar la hipótesis nula y altera. ¿Eso qué significa? Que viendo en una tabla, ustedes van a construir la hipótesis nula y altera. Segundo, establecer el nivel de confianza, acuérdense que puede ser el 95 o 99. Y calcular el Chi teórico. Acuérdense, ¿para qué se hace eso? Para comparar qué pasa con el Chi teórico y luego con el Chi observado. El Chi teórico no es necesario, no tienen que aplicar nada porque hoy en día, con el soporte informático, eso se calcula. Ya lo tienen que hacerlo normalmente. Sigamos. Cuando hablan del Chi teórico, necesitan un grado de libertad, un nivel de confianza 95%, un nivel de confianza 99%. Pero en esto ya reitero, no necesitan calcularlo para que tengan una idea. Sigamos. Bueno, ¿cómo se calcula el grado de libertad? Que eso tiene que ver con los datos del Chi teórico, que eso no lo necesita. Bien. Sigamos. Y luego, fíjense, ¿cómo es comparar el Chi teórico con el Chi observado? Nos toca calcular qué pasa con el Chi observado. Sigamos. Que en estos restos no tienen que calcularlo. Bueno. Sigamos. Bueno, esto es lo más importante. Se procede un poquito. Entonces, este es lo más importante para ustedes. Interpretar. Como dice este método, para aceptar o replicar la hipótesis, tienen que interpretar, aceptar o rechazar. Fíjense que dice ahí, si el Chi observado es menor o igual al teórico, aceptamos la hipótesis nula. ¿Qué significa? Y si el Chi observado es mayor que el Chi observado es mayor que el teórico, aceptamos la hipótesis alterna. Esto es lo más importante para verificar la hipótesis. Sigamos. Sigamos. Bueno. Bien. 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 Sigamos. Bien. Ahí es el cómo calcular el Chi observado que no tienen que aplicar ese método. Sigamos. O sea, los cálculos hoy en día con soporte informativo. Bueno. Bueno. Fíjense, ahí explica cómo se saca el Chi observado. Sigamos. Sigamos. Y esto es lo que va a la interpretación. Vuelvo a reiterar. Si el Chi observado es menor o igual al teórico, aceptamos la hipótesis nula. Y si el Chi observado es mayor al teórico, aceptamos la hipótesis alterna. Sigamos. A ver, ¿qué hemos sacado nosotros con este ejercicio? Que el Chi observado le sale 12,84 y del Chi teórico 3,84. ¿Qué significa? Que 12,84 es mayor a 3,84 al teórico. Por lo tanto, ¿qué interpretamos? Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Es decir, ¿qué decimos? Que existe una asociación entre el peso del recién nacido y el retardo del crecimiento. ¿Con qué tienen que poner siempre? Con un nivel de confianza de 95 por ciento. Y hasta ahí terminamos. Es fácil. Otro clic. Y nada más. Con eso terminamos, chicos.